Todos somos iguales. Tenemos las mismas habilidades, capacidades y creatividad. Mayra Alejandra Parada, licenciada en Pedagogía Infantil. Mayra Alejandra tiene 35 años y vive en Cúcuta, norte de Santander. Le encanta leer, comer, hacer deporte y sobre todo viajar con la familia. Ella es profesora de niños y niñas con discapacidad auditiva, a quienes les enseña con amor el universo de la lengua de señas. Para editar sus clases, Mayra produce videos que sube a internet, se comunica con sus estudiantes para resolver inquietudes a través de mensajería instantánea y hace videollamadas para encontrarse con ellos. En Consentidos TIC, la estrategia de formación gratuita para personas con discapacidad que tiene el Ministerio TIC, Mayra Alejandra aprendió a usar herramientas de diseño gráfico y edición audiovisual, que le han ayudado a continuar haciendo de sus clases espacios de diversión. Conoce y aprende en Consentidos TIC. Visita www.consentidostic.mintic.gov.co